Si el gobierno boliviano retomará negociaciones con los países de Paraguay, Perú, Uruguay y Brasil para el desarrollo del corredor ferroviario bioceánico central que unirá el Océano Atlántico con el Pacífico, 1.500 kilómetros desde el puerto Santos del Océano Atlántico hasta el puerto de Hilo del Océano Pacífico. Hola, ¿qué tal? Bienvenidos, ¿cómo están? Últimamente está de moda las grandes inversiones que se están desarrollando en Perú. Mega obras como el aeropuerto Jorge Chávez o el megapuerto de Chancay que revolucionará la economía sudamericana y que ha sido noticia a nivel sudamericano. Es por ello que en los últimos días el Ministerio de Bolivia quiere conjuntamente con la Embajada de Suiza construir el tren bioceánico que une el Atlántico y el Pacífico. Es decir, los bolivianos quieren que los suizos inviertan en su país y construyan un tren que pase por Brasil, Bolivia y salga por el Océano Pacífico, es decir, en los puertos peruanos. Pero primero escuchemos detalladamente lo que dijeron y luego hagamos el análisis. Casi el gobierno boliviano retomará negociaciones con los países de Paraguay, Perú, Uruguay y Brasil para el desarrollo del corredor ferroviario bioceánico central que unirá el Océano Atlántico con el Pacífico, la embajadora de Suiza afirmó que se esperará la propuesta del gobierno para que se dé una inversión para la construcción de los trenes. Pero naturalmente nos alegran todas las iniciativas privadas que se dan para la reactivación de los trenes. Usted sabe que en Suiza la red de trenes es excepcional, que para nosotros es un medio de transporte muy importante. Yo creo que también es un medio de la integración regional muy importante. Primero necesito recibir como una invitación para conversaciones. Cabe mencionar que el corredor bioceánico abarcará 3.500 kilómetros desde el puerto Santos del Océano Atlántico hasta el puerto de Hilo del Océano Pacífico, mismo que tendrá una inversión de 7.000 millones de dólares. Casi el gobierno boliviano retomará negociaciones con los países de Paraguay, Perú, Uruguay y Brasil para el desarrollo del corredor ferroviario bioceánico central que unirá el Océano Atlántico con el Pacífico. La embajadora de Suiza afirmó que se esperará la propuesta del gobierno para que se dé una inversión para la construcción de los trenes. Pero naturalmente nos alegran todas las iniciativas privadas que se dan para la reactivación de los trenes. Usted sabe que en Suiza la red de trenes es excepcional, que para nosotros es un medio de transporte muy importante. Yo creo que también es un medio de la integración regional muy importante. Primero necesito recibir como una invitación para conversaciones. Cabe mencionar que el corredor bioceánico abarcará 3.500 kilómetros desde el puerto Santos del Océano Atlántico hasta el puerto de Hilo del Océano Pacífico, mismo que tendrá una inversión de 7.000 millones de dólares. Y así como pudimos escuchar, la embajadora de Suiza se mostró interés en realizar los ferrocarriles que pasarán por Bolivia. Y es que en Europa, Suiza es uno de los países que mayor tecnología y conocimiento tiene en construcción de ferrocarriles. Es por ello que Bolivia en estos últimos años y meses se ha quedado atrás ya que Perú ha ido elevando la construcción de sus mega obras y puertos. Y es por ello que Bolivia ha pedido ayuda a Suiza para que les ayude a construir el tramo de ferrocarriles que una ambos océanos. Recordemos que ya había un proyecto que estaba pronosticado que uniría el Atlántico con el Pacífico que pasaría por Brasil, Uruguay, Paraguay, Bolivia y saldría por Perú. Pero los bolivianos no mostraron el interés debido en su momento. Pero ahora con la construcción del megapuerto de Chancay, como Brasil también planea construir una ruta por el norte brasileño y el norte peruano, Bolivia no se quiere quedar atrás y no quiere ser un país que no se beneficie de la megastructura peruana. Es por ello que, como ya vimos en el reportaje, está pidiendo ayuda a Suiza, un país experto en construcción de ferrocarriles. El gobierno boliviano planea hablar con los gobiernos de dichos países mencionados, como son Brasil, Uruguay, Paraguay y Perú, para que se unan al proyecto y no lo dejen de lado. Recordando que esta mega obra cuesta aproximadamente 7 mil millones de dólares, es decir, el doble de lo que está costando la construcción del puerto de Chancay. Y la longitud de este ferrocarril será de 1.500 kilómetros. Y si Bolivia logra, el acuerdo con los demás gobiernos de sus países vecinos se convertirá en el eje central de esta vía. Es por ello que el gobierno boliviano se ha puesto manos a la obra. Está pidiendo a los gobiernos de Perú, Paraguay, Uruguay y Brasil que retomen esta obra. Pero en los próximos meses veremos lo que suceda. Por otra parte, me gustaría saber qué es lo que piensas acerca de esto. Deja tus impresiones para más contenido interesante como este. Nos vemos en el siguiente video y hasta la próxima. Muchas gracias.